Saludos, aquí su amigo Richard Piñero con un destello de esperanza. Al observar a través de la Biblia, me detengo en el principio cuando Dios se acerca a Dan y Eva después de haber pecado. Y me llena de esperanza el ver lo que encuentro allí. Si lees el capítulo 3 vas a darte cuenta que Dios condena a la serpiente, condena a la tierra, pero nunca condena a Dan y Eva. Y me llama muchísimo la atención. En el capítulo 3 del libro de Juan también encontramos la promesa de promesas. Quiero ir al capítulo 3 y al versículo 17 porque ahí lo resalta más aún. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Realmente lo vemos desde el principio que es un Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuevamente cuando se acercó a Dan y Eva, les ofreció la esperanza en Cristo Jesús. Y es lo mismo que nos ofrece a nosotros hoy día. No sé cómo te sientes por causa de tus pecados, pero sí sé que Dios no quiere condenarte, sino traerte vida eterna a través de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!